Hola, hola a todos y a todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata, soy una lituana que vive en México y les estoy trayendo otro videito más relacionado con mi país, para ser más exactos, relacionado con un comentario que me dejaron en uno de los primeros videos de la nueva etapa, digamos así, de este canal. Lo dejó Monica Bill, aquí tengo guardado este comentario, quién sabe desde cuándo. Ella me pidió, por así decirlo, hacer un video sobre cómo es o la diferencia de ser mamá en Lituania y ser mamá en México, si hay alguna restricción, etcétera, etcétera. Y sinceramente, incluso si no lo recuerdo mal, le contesté que dije, yo no puedo decir cómo es ser mamá en Lituania porque pues nunca lo he sido, digamos así, hasta el momento, digamos así. Yo tengo una hija, por si no lo saben, y pues desde que nació, ha crecido, o sea, hasta ahora ha crecido, ha vivido ella aquí y yo he sido mamá aquí en México. Pero dije, bueno, algo posiblemente sí les puedo contar en este video. Puedo compartirles un poquito tal vez mi experiencia como hija en Lituania y también un poquito sobre las cosas que yo sé, ciertas cosas, digamos, de ser mamá en Lituania. Así que bueno, si les gustaría escuchar qué es lo que quiero compartir con ustedes en cuanto a este tema el día de hoy, quédense a ver este video. Y bueno, entonces creo que voy a empezar contándoles un poquito sobre infancia, o sea, que yo viví en Lituania, digamos así. No sobre cosas así como muy detalladas, sino en general como fue mi infancia, que yo la viví hace 35, 30, 25 años, digamos, mi infancia, mi adolescencia en Lituania. Para empezar, yo fui una niña muy tranquila, muy obediente, nada problemática. Así que realmente mis papás nunca tuvieron ningún problema conmigo, o sea, ninguno. Pero siempre hubo, hay y habrá niños más problemáticos y este, que requieren tal vez de padres más estrictos, etcétera, digamos así. Y obviamente, este, pues las cosas cambian en otro sentido también, digamos como a las leyes, ¿no? Lo que era antes, ya no lo es ahora, etcétera. Pero digamos que en mi caso, mis papás nunca, pues tuvieron ningún problema en cuanto a las leyes, porque yo nunca fui una niña problemática. En cuanto a mi infancia, yo recuerdo que realmente fue muy tranquila en el sentido de que mis papás, yo creo que nunca, o al menos no me lo expresaron, nunca se preocuparon por mí en el sentido de que yo iba a la escuela sola. Mi mamá creo que, ah, creo recordar bien, este, que me comentó que me llevó a la escuela una semana o así, más o menos cada, o sea, una semana todos los días. Y ya luego yo solita iba a la escuela. Y este, bueno, que mi escuela no me quedaba muy lejos, más o menos 10, 15 minutos caminando. Pero sí, yo iba solita desde el primer grado a la escuela, o sea, iba y regresaba. Solamente yo recuerdo cuando tenía clases en las tardes, porque sí hubo un par de años tal vez que me tocó tener clases en las tardes. Creo que mi papá me iba a recoger o algo así. Pero en sí, digamos que yo iba a la escuela y regresaba sola. También yo, este, iba a una escuela de música. Fui por, ¿cuántos años? Por 12 años a una escuela de música. Bueno, 7 técnicamente. Y ya luego seguí cantando. Solamente iba al coro, digamos, fui al coro por 5 años. Entonces, este, también mi papá al principio me llevaba. Ya luego me dejó de llevar y recoger, digamos así, de esa escuela. Ahí sí no era nomás caminando 10 minutos, sino era más o menos media hora, 25 minutos en transporte público. Y ahí un par de minutos caminar hacia la escuela. Y regresar, porque las clases eran en las tardes, así que regresaba, pues, de noche, digamos así, como a las 8, más o menos, digamos. Y lo que hacía, yo recuerdo que llamaba a la casa. En ese entonces todavía teníamos teléfono fijo. Y le avisaba a mi papá que, este, porque mi mamá luego trabajaba en las tardes, noches también y llegaba como a las 9. Entonces mi papá es quien estaba en casa. Y yo le llamaba, le avisaba que ya, este, se habían terminado las clases. Que ya me iba a la parada a tomar el transporte público, el trolebus, para ser exactos. Y, y nada, a veces, este, él bajaba y me recogía, bueno, me recogía, me esperaba en la parada allá de la casa, a veces no, digamos así, dependiendo de qué tan oscuro estuviera, digamos así, porque en Lituania cambia la cosa, digamos, este, dependiendo si es, no sé, primavera o si es invierno, digamos así, o sea, qué tan oscuro está. Y, pues, la parada aparte estaba, está literal a dos, sigue estando, porque mi mamá sigue viviendo ahí mismo, este, a dos pasos del edificio donde yo vivía. Así que, digamos que nunca me pasó nada, no voy a decir que nunca tuve miedo, por así decirlo, pero más que nada por la oscuridad, digamos así. Pero, digamos, este, sí, y luego yo recuerdo que los niños salían a jugar al patio, bueno, patio, lo que llamaríamos patio, digamos allá, este, y como yo nunca fui así de estar mucho jugando afuera, pues, rara vez lo hacía, pero algunas veces sí lo hice. Y yo recuerdo que las niñas salían sin, y los papás yo creo que no se preocupaban, este, demasiado, digamos así. Los niños solamente regresaban a comer, digamos así, y, este, o a cenar, etcétera. Más que nada en verano, cuando los días son muy, muy, muy largos, oscurece como a las 10 de la noche. Y, y lo mismo yo vi y viví, por ejemplo, cuando iba al pueblo, este, ya sea de mi mamá o de, de mi papá, los niños afuera, obviamente, un pueblo es un pueblo y una ciudad es una ciudad, pero también quiero por eso compartirles que, este, o sea, que era igual en el pueblo, salías desde, pues, más o menos temprana, digamos, este, regresabas tal vez a comer, pero en sí pasabas todo el día afuera con, con los niños jugando, los juegos que fueran. Entonces, y, y no pasaba nada, o la gente tal vez se enteraba muy, muy tarde, por así decirlo, porque no existían las redes sociales, existían solamente los periódicos y, y la televisión. Y si pasaba algo, es, es cuando, o sea, en la tele si lo pasaban, te lo contaban, es cuando te enterabas de que pasó algo, ¿no? Y, este, por eso, o sea, les menciono esto porque, este, no, no vayan a pensar de que en Lituania nunca hubo ningún evento malo, por así decirlo, en cuanto a los niños, ¿no? Relacionado con los niños. Y, sí, obviamente, alguien alguna vez le hizo algo a algún niño, digamos así, ya, ya sea, este, algún extraño o los mismos padres, porque, bueno, hay locos, siempre los hubo y siempre los habrá, lamentablemente. Y, ahora, en, eh, yo, pues, la última vez que fui a Lituania ya con mi hija, este, yo recuerdo que, pues, así como observándolo, digamos así, y también los comentarios de mi mamá, disculpen si están escuchando una vocicita por ahí, es mi hija, es mi mamá. Este, entonces, este, mi mamá dice, es que la vida aquí para los niños es mucho más tranquila que en México, según lo que yo le he contado, lo que ella ha visto, los niños siguen siendo como más libres, tal vez los padres, yo diría que tal vez un poquito más relajados, ¿no? Digo que sumamente relajados, pero digamos que no tienen que estar siempre agarrando la mano de su hijo o sus hijos, digamos, este, ya sea caminando en la calle o algo así, este, pueden dejarlos como más, o sea, dejar que sean más libres, por así decir, en un parque o algo así, no tienen ese temor de que les vaya a pasar algo, de que alguien llegue y los, se los arranque de los brazos o los agarre ahí en medio del parque, digamos así, lo que lamentablemente sí sucede en México, digo, no, sucede todos los días, pero sí sucede. Entonces, en cuanto a esto, digamos así, en Lituania siento que la infancia de los niños sí es como más, más segura, más tranquila, pero sí hay cada loco, volvemos a lo mismo, que sí de repente salen cosas de que, no sé, una niña estaba regresando a su casa o estaba yendo, por decir, en la mañana a la escuela y alguien, pues, le hizo algo, cosas suceden en todos, a todos lados, digamos así, pero si comparamos así más o menos a los padres lituanos y a los padres mexicanos, yo creo que sí, los lituanos pueden ser un poquito pues más tranquilos y dejarles ser un poquito más independientes, tal vez a los niños a una edad un poquito más temprana, tal vez, digamos así, pero bueno, ahora sí que ya cada padre ya decide, digamos así. Eso sí, en cuanto a las restricciones, porque me preguntó también en el comentario que sí existen las restricciones, por ejemplo, los niños menores a los 6 años no pueden quedarse en casa solos, sin alguien mayor a los 14 años, por decir, un hermano, un primo, algo así. Obviamente, si tú sales, no sé, a recoger algún paquete, por decir, o sales a la tienda por un poco de leche, digamos así, y sabes que regresas en 5 minutos y sabes que tu hijo está entretenido, que es un niño tranquilo, como lo fue mi caso, sí puedes dejarlo por esos 5 o 10 minutos, no pasa nada, pero no puedes dejarlo todo el día, digamos así, este, por cualquier cosa, y este, entonces sí existen ciertas restricciones. Luego, otra cosa de ser mamá o papá en Lituania es que existen como allá lo llaman vacaciones de maternidad, que la mamá o paternidad, la mamá o el papá o también los abuelos tienen el derecho de tener, si así los papás lo deciden, tener esas vacaciones por maternidad o paternidad hasta los 3 años, pero solamente si yo lo entiendo bien, así según lo estuve investigando, solo por los primeros 2 años te pagan dinero, digamos así, obviamente no te paga el estado así nomás, sino que tienes que haber, o sea, tienes que trabajar antes de dar a luz, digamos así, tienes que tener, o sea, antes de empezar, digamos que, de ser mamá o papá, no, o sea, el estado, digamos así, no te va a dar dinero nomás porque sí, tienes que haber trabajado en algún lado, digamos así, para que puedas tomarte esas vacaciones, obviamente llenar todo el papeleo que se tiene que hacer, no porque estés embarazado nomás ya es un hecho de que van a darte algo, tienes que hacer todos los trámites necesarios para que el estado te dé dinero, digamos así, si no lo recuerdo mal, son, si decides tomar esas vacaciones por un año, entonces son casi 78% de tu sueldo lo que te va a pagar el estado, si decides tomarte las vacaciones por dos años, entonces el porcentaje cambia un poquito el primer año y el segundo año, se lo estaré dejando mejor en pantalla para no equivocarme y no encontré nada sobre la información, o sea, nada de la información sobre el tercer año, entonces pues doy por hecho de que si te quedas tres años, o sea, cuidar de tu hijo o tus hijos, el tercer año no te pagan nada, así que pues tu esposo o al revés, tu esposa tiene que pues tener un buen sueldo, digamos así, pero eso es una digamos que una buena ventaja, por así decir, para las mamás o los papás que sí quieren pasar más rato, digamos, cuidando de sus hijos en sus primeros días, semanas y meses y ya luego muchas personas obviamente los llevan al kinder, ¿no? Algunos digo después del primer año, algunos después del segundo año, lo que según entiendo en México no existe, sí existen unas, creo que son seis semanas de vacaciones, pero es muy poquito realmente tiempo, no sé si yo pudiera hacer algo así, o sea, dejar a alguien, a mi hijo de un mesecito o dos meses, ya sea en maternal creo que se llama, o a cargo de alguien, bueno, si fuera mi mamá sí tal vez, pero no a cargo de una persona que yo no conozca, digamos así, pero me da un poquito de tristeza y pues me pueden corregir, pero yo no he escuchado que aquí existiera algo así como de que, bueno, para empezar no existen las vacaciones tan largas, ¿no? Pero digamos que no existen como esos de pagos, ¿no? Bueno, esa posibilidad de que te quedaras un poquito más de tiempo básicamente. Lo que sí tenemos en común, según yo lo he visto, es que no te pueden despedir cuando des a luz, o sea, de tu trabajo, el tiempo que sea que te quedes, el lapso de tiempo es más largo, digamos así, pero no te pueden despedir aún así sea un año, o sea, en tres años no te pueden despedir. Entonces, bueno, para terminar este video siento que se va a hacer algo largo, pero espero que sea, pues, informativo e interesante, digamos así, para ustedes, para quienes lo vean y pues las ideas van saliendo y para terminarlo, para regresando un poquito a las cuestiones, no sé si sean restricciones, pero un poquito como a las leyes en cuanto a la protección de los niños, digamos así, hace unos como tres años cambiaron, quisiera decir un poquito, pero yo creo que bastante, y no es que no existieran antes, sí existían, pero creo que no eran tan estrictas y ahora que las cambiaron, digamos así, las modificaron, de repente siento que también son un poco, en algunos casos, contraproducentes tal vez, porque eso le digo que fue hace unos tres años más o menos, hubo un evento muy, muy triste y tampoco voy a decir que es el primero, digamos así, en la historia de Lituania, digamos así, gracias a Dios no pasa muy seguido, pero hubo un evento muy, muy triste cuando un, pues padrastro, yo creo, técnicamente mató a un niño, este, al hijo de su pareja, los dos eran tal para cual, drogadictos y todo, pero creo que el niño tenía cuatro años y este, y él básicamente lo mató a golpe solo porque el niño creo que no supo contar o algo así, porque estaba aprendiendo a contar, y total, aquel drogado, yo que sé, tomado, etcétera, ya lo mató al niño, ¿no? Y entonces es cuando decidieron que, pues hay que hacer algo para que, para que esto no vuelva a suceder, digamos así, una cosa es darle una nalgada, digamos así, al niño y otra cosa que, que lo maten, digamos así, ¿no? Entonces, este, por una tontería, digo, nada, este, puede explicar, digamos, una cosa así, pero, por algo así, pero bueno. Entonces cambiaron las leyes, no me las sé a, o sea, no me he puesto a, a, digamos que, a leerlas y todo esto, como son exactamente, pero sé que después de esas leyes nuevas, digamos, o modificadas, salieron casos, digo, por eso que fue como contraproducente, porque la gente ya, al ver tantito de que, no sé, la mamá, el papá, le levantaba un poco la voz al niño, o la agarraba, no sé, en el parque, en la calle del brazo, para que no se fuera corriendo, no sé, este, algún lado, las demás personas ya denunciaban a, a esa mamá o ese papá, y le, y empezaron a quitarles a los niños, a los padres buenos, digamos así, porque, digo, volvemos a lo mismo, lo que les dije al principio, siempre hubo, hay, habrá niños más rebeldes, menos obedientes, que sí necesitan de una, al menos una palabra más estricta, no digo que pegarle al niño sea bueno, pero, o sea, ¿qué le haces? Hay niños que necesitas agarrarlo del brazo para que te haga caso, ¿no? Digamos así. Entonces, este, lo que antes era, pues, básicamente normal, digamos así, ahora ya, este, la vida dio la vuelta, digamos, o los, las leyes dieron la vuelta al asunto, y la gente empezó a denunciar, básicamente, a esas personas, digamos así, por el simple hecho de que vieron que, pues, la mamá le agarró del brazo al niño, ¿no? En el parque, porque el niño, no sé, no le estaba obedeciendo, tal vez la mamá le estuvo, dice y dice que ya vámonos a la casa, por así decirlo, ¿no? Entonces, este, empezaron a quitarles los niños nomás por eso, sin, sin indagar más de qué pasó, cómo es la familia, todo esto. Últimamente ya no he escuchado de esos casos así, digamos así, pero sí, cuando cambiaron las leyes, los primeros meses, empezaron a salir, pues, artículos sobre, sobre este tipo de cosas, digamos así, por eso digo, o sea, como que de un límite hasta otro, ¿no? O sea, ya como que un caso, una cosa, digamos, este, es que le peguen al niño, o sea, de manera brutal, y otra cosa es que la mamá quiera que el niño le obedezca y lo tome de la mano y le diga que vamos a la casa, ¿no? O que le levante tantito la voz, porque también luego los niños se dicen, pues, mi mamá o mi papá no me pueden hacer nada, ¿no? Porque, pues, por las leyes, porque los niños son astutos, ¿no? Entonces, este, pues sí, así las cosas en cuanto a las regulaciones o hasta donde yo lo sé, digamos así, así que, digamos, en este sentido no es tan fácil ser tal vez papá o mamá en Lituania. En México, obviamente, también existen esas leyes, digamos así, pero posiblemente no tan, como tan exageradas, o cómo llamarlo, de que ya ni le puedes levantar la voz al niño, o sea, hablarle más fuerte, digamos así, creo, al menos yo no he escuchado nunca nada, digamos, en cuanto a esto, mi esposo tampoco me ha comentado nada al respecto, es abogado, y este, pero obviamente hay leyes que protegen a los niños aquí en México, y este, pero aún así también cosas pasan, les pasan a los niños, lamentablemente, pero bueno, así es esto, digamos que, no sé si haya contestado realmente al comentario o a la pregunta en cuanto a cómo es ser mamá y también niño o hijo en Lituania. Y pues nada, hasta aquí este videíto, digo, siento que hablé muchísimo, espero haber contestado a las preguntas o a la pregunta, es, bueno, si siguen con las dudas o la duda, por favor, déjenmelas en los comentarios y a ver si se las puedo contestar. Digo, quise contarles un poquito cómo fue mi infancia en Lituania, cómo yo la vi también. Ahora, digamos así, como lo he leído también un poquito, de que la infancia de los niños en Lituania es bastante, sigue siendo bastante tranquila, digamos así, si la comparamos con la infancia de los niños aquí en México, un poquito más segura, digamos así, y pues en cuanto a ser mamá o papá, pues yo nunca fui mamá en Lituania, pero bueno, les cuento un poquito la experiencia, digamos este, en cuanto a, bueno, no la experiencia, la información de la que sé, ¿no?, sobre los niños, las regulaciones, etcétera, etcétera, que existen y pues que los papás pues tienen que obedecer, digamos así. Así que pues nada, yo espero realmente que este video les haya sido útil, les haya gustado. Si este es el caso, por favor, denle me gusta al video, compártanlo en sus redes sociales o con sus amigos, sus familiares, comenten cosas que les interesaría ver en este canal, digamos relacionadas con Lituania, suscríbanse a este canal y pues nada, les mando muchas besos y abrazos, me cuido mucho y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.